Con cartitas y palabras, prende el bonito y elegante De los jamas de la trayectoria de Manuel León Y vamos a agarrar a la parejita, muchachos, damitas Y ahí le vamos, compacales ¡Viva, compacales! Con cartitas y palabras, se enamora una mujer Y cuando se ven perdidas, no se echan a aborrecer Mi novia me envió una carita, tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rugar? ¡Ay, ay, ay! ¡Que no se equivoque! Con su compa, Manuel León Y sus elegantes, sabientes Y ahí te va, chatita de mi vida ¡Ahhh! ¡Hasta luego! ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rugar? Mejor citas he tenido Y les he pagado más Mejor citas he tenido Y les he pagado más Cuánto y más A esa chaparra Que hoy empiezo de enamorar Y puro concho, Dios y viejo ¡Ay! Casi nada, pariente ¡Bien, ale bonito, legate! Ahí les va la despedida Ahí se las vengo a dejar La que no me quiera ver Tampoco le dé mirar Ándale, pues, de los temas De los temas de lo que sí, rancheritos ¡Continuamos con la música! ¡Ándale!